También quedó en video este accidente muy fuerte, por cierto, entre una camioneta y una unidad de transporte público. Mire usted. Es el momento exacto de un aparatoso choque y volcadura entre una camioneta particular que impactó una unidad de transporte público. El saldo del percance fue de un pasajero muerto y tres personas lesionadas. Ocurrió el jueves en el entronque de la carretera Apisaco-Tlaxcala, con el acceso a la comunidad de Belén, Atsimititlán. Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el que una camioneta gris impactó lateralmente a una unidad de la empresa ATA, la cual terminó volcada de su lado izquierdo. Lamentablemente, tras la colisión, un hombre salió proyectado y falleció al instante debido a que la colectiva cayó sobre su cuerpo. Testigos levantaron la unidad para tratar de auxiliar al hombre. Sin embargo, paramédicos confirmaron su deceso. Dos mujeres que resultaron lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la zona. Cabe mencionar que serán las instancias correspondientes quienes determinen cuál de los dos conductores tuvo la responsabilidad del percance, ya que dicho entronque representa un peligro ante la falta de precaución de automovilistas que diariamente circulan en ese punto de la comunidad de Belén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!